La versión más vitaminada del Opel Astra GTC viene a completar la familia OPC, Opel Performance Center, integrada hasta la fecha por las versiones más potentes del Corsa y de la Insignia. Se comercializa con carrocería de tres puertas con un precio de salida de 35.450 euros. Supone otra vuelta de tuerca en cuanto a prestaciones se refiere, con notables diferencias estéticas que afectan tanto al exterior como al interior. El chasis se ha rediseñado siguiendo las estrictas directrices OPC. Se ha recortado la distancia entre ejes para conseguir una mayor tracción en las aceleraciones y una mayor precisión en la dirección. Son de serie el sistema ESP, la timonería de Watt y un diferencial autoblocante mecánico multidisco que casi no interviene en maniobras a baja velocidad, pero que se vuelve muy efectivo cuando rodamos a fondo. También lo es el sistema FlexiRide, que permite tres configuraciones de conducción, normal, sport y OPC. Afectan sobre todo al grado de asistencia de la dirección y a la sensibilidad del pedal del acelerador. Incorpora unos amortiguadores específicos de dureza variable gestionados electrónicamente y monta muelles y cojinetes de mayor dureza. Equipa unos frenos sobredimensionados de alto rendimiento firmados por Brembo. Hay tres programas de conducción. Si pasamos del modo normal al sport, la dirección pierde algo de asistencia y la suspensión se endurece ligeramente. En el OPC estos cambios son más radicales y además el acelerador se vuelve más sensible. El ESP nos da tres opciones de funcionamiento, normal, deportivo o desconectado. Presenta una llamativa carrocería que realza su genética racing gracias a las llantas de 19 pulgadas y a unos paragolpes rediseñados que llegan acompañados de nuevas taloneras y un generoso spoiler en la zaga. Las salidas de escape gemelas adoptan forma trapezoidal. El habitáculo está muy bien terminado y destaca por sus asientos delanteros tipo baquet firmados por OPC que mejoran la sujeción lateral y que permiten hasta 18 ajustes. El volante es específico para esta versión y estrena una nueva instrumentación con profusión de botones y mandos en la consola central. El propulsor es un 2 litros de 4 cilindros turboalimentado y con inyección directa. Entrega una potencia máxima de 280 caballos con un par motor de 400 Nm. La velocidad punta, limitada electrónicamente, marca su techo en los 250 km hora y pasa de 0 a 100 en tan solo 6 segundos. El consumo medio homologado es de 8,1 litros a los 100 y las emisiones de CO2 alcanzan los 189 gramos por kilómetro. El Opel Astra OPC es un coche muy rápido y efectivo que demuestra su gran aplomo sobre el asfalto. Su capacidad de tracción es impresionante y los frenos no se quedan atrás. El sonido va en armonía con la máquina y si buscas sensaciones, las vas a encontrar. Elono va en armonía con elanillas de CO2. La manera de clara en meternas a la máquina y si buscas el nivel 2 rápidamente, les daüm minutos y rasgos frenos, las vas a encontrar con el contacto y sal Tyr蝗. Gracias.